Con el tiempo ya consumido, los exhorto a que sean breves, estimados con sus telegramas. Hoy hace exactamente un año de la aparición de los Panama Papers, me acuerdo que me entrevistaste esa mañana, Emiliano, un año en donde claramente el mundo cambió a partir de eso. Y todavía queda mucho por venir seguramente en cuanto a cambios, normas de transparencia y todo eso. Pero ha sido un año muy intenso con información y sobre todo con un cambio de un paradigma en la conducta de mucha gente a partir del fin de prácticamente un secreto. Es un buen momento para repasar, para sacar conclusiones. 3 de abril, domingo 3 de abril. Vamos a dejarlo anotado para estos días, ¿te parece? Sí, claro. Más temas. Yo quiero expresar mi alegría y mi felicitación por el triunfo de la izquierda en las elecciones en Ecuador. Debo confesar que festeje hasta las 3 de la mañana. Es la consolidación de un proceso de revolución ciudadana que tiene sus efectos como todo, pero que ha transformado bien el Ecuador. Que tampoco es muy izquierda, ¿no? No, yo creo que sí. Y además la verdad que para uno, además de saludar, de decir que el fin de ciclo y todo eso, todos esos grandes títulos que se ponen, no son en blanco y negro y que todo está por definir, yo quiero expresar mi satisfacción personal de escuchar cantar se siente, se siente Lenin presidente. La verdad, yo lo quiero decir así en años de la revolución de octubre, realmente es una cosa maravillosa, puse como 3 veces el video. Y yo te, ya hablamos un momento, pero ¿y qué hacemos con Stalin González? Sí, que es el jefe de la oposición. ¿En Venezuela? Sí, y bueno, ¿qué va a hacer? Es una cosa... El estalinismo siempre fue complicado. Yo siempre estuve contra Stalin, contra este Stalin también. Yo en particular, ya que habló en Ecuador, me escribió recién Felipe Esquipani, que está de observador allá, de observador electoral, y que nos estaba escuchando muy atentamente, un saludo. Y lo segundo, bueno, así como hay que oponerse siempre cuando hay problemas institucionales, en Paraguay lo que está sucediendo es un desastre, y quería destacar y recordar al presidente de la Juventud Regional, Rodrigo Quintana, que fue asesinado por la policía paraguaya en su propia sede del Partido Liberal Radical Auténtico, que nadie puede decir que es un partido de izquierda y que Cartes lo fue a reprimir porque está contra no sé qué. No, un partido de oposición que no es de izquierda y que fue asesinado en su propia sede. Está el video de la Cámara de Seguridad que muestra de qué manera lo matan, ¿no? Corriendo, estaba corriendo de espaldas, ¿no? Lamentable. El agente le tira por la espalda. Por la espalda a un joven de 25 años, presidente de una juventud política. Y aparte, destacar que lo que está sucediendo en el Parlamento Paraguayo es lamentable y está pergeñado por Cartes, que claramente sabemos de qué tendencia política es, pero también por Lugo, por Fernando Lugo, es uno de los que está agotando este desastre que está sucediendo. Vamos a tratar de entender ese enredo dentro de unos minutos en contacto con Asunción. El problema, yo quería destacar ahí, el problema a veces de la perpetuación del poder y los negociados que a veces trascienden izquierda o derecha. Cuando hay problemas institucionales, hay problemas institucionales sin importar y siempre hay que salir a denunciarlo. Lo último. Juanir. Sí, simplemente dejar planteado un tema que algún día me gustaría poder analizarlo y es la inexistencia de un sistema jurídico americano. Es decir, la OEA no cumple esa función por razones de legitimidad, por una serie de cosas. Me parece que esto es un debate que he tenido últimamente en medios virtuales, en las redes virtuales, sobre si existe o no un sistema jurídico interamericano. Mi opinión es que no, que vivimos un sistema de facto entre los estados americanos y que en realidad hay una ilegitimidad en esta pretensión de la OEA de condenar y perdonar a quien sea. No sé, me parece un tema que quería dejar abierto porque me parece interesante. Buenís, Artú, Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Gabriel Masarovich, gracias por acompañarnos este lunes. Un abrazo, hasta el lunes que viene. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahora llegan las noticias, incluyendo esta situación preocupante que está planteada en Rusia. Vamos a tener la actualización con Romina y después seguimos mirando a Asunción, deteniéndonos en Asunción del Paraguay. También está pendiente, claro, el móvil de Rosario. Gracias. 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 Gracias.